Con la siguiente charla que la da Alejandro Luengo, que es el team leader de IOS, de Intelligence, si no recuerdo mal, y la charla se denomina Team Leadership, construye tu equipo y no mueras en el intento. Eso es verdad. Pues nada, muchas gracias y un aplauso. Hola, buenos días. Efectivamente, la charla es Team Leadership, construye tu equipo y no mueras en el intento. Mi nombre es Peter Griffin y soy team leader en... Esto es culpa del equipo. Alguien la ha cagado. Así que, como líder de equipo, os pido disculpas porque esto no tendría que haber pasado. Y, evidentemente, no es culpa mía. Voy a hablar con el responsable del departamento y voy a hablar con el director de la empresa para que tome medidas. Bien, que sea la última vez que hace semejante idiotez. Es verdad, es una idiotez, pero es la realidad que nos encontramos con muchísimos jefes de equipo. Derivan la responsabilidad, no forman parte de lo que está ocurriendo, no saben llevar el toro por los cuernos. Entonces, yo creo que lo que vamos a hacer es volver hacia atrás y vamos a volver a empezar. Y ahora sí, soy Alejandro Luengo, team leader de ellos, y os pido disculpas por lo que ha pasado, porque es mi culpa. La diapositiva estaba mal puesta porque yo no he sabido coordinar el trabajo del resto de equipos. Lo primero que me gustaría decir es, ¿qué es un TL? Hay mucha discusión. La gente no sabe bien qué es lo que hacemos o qué es lo que dejamos de hacer. Para mí, un TL es, lo que hago es esto. Mi mujer, sin embargo, pues piensa que hago esto otro. Administración y mi empresa, bueno, pues tiene una imagen un tanto distinta. Y los usuarios en general, bueno, pues piensan que me dedico a este tipo de cosas. Por supuesto, luego está el cliente. El cliente me adora, ya lo sabéis. Pero, ¿qué es lo que hago realmente? Esta diapositiva es la que es seria. Este es mi trabajo del día a día. ¿Qué es un TL? Un TL es un líder de equipo. Alguna gente dice, eres un technical leader, eres un team leader. Realmente no se sabe muy bien qué es un líder técnico en una empresa. Hay dos definiciones. Un TL es un líder de equipo. Es la persona que tiene la responsabilidad de entregar el software a tiempo y con la calidad necesaria y de gestionar el talento de su equipo. Esa es la definición estricta de lo que es un team leader. Luego hay otra figura que normalmente se confunde, que es el technical leader, que es el responsable de la arquitectura de las aplicaciones. Es el responsable de que todo funcione bien, de que las diapositivas estén en su sitio y de que el software no tenga fallos. Pero muchas veces estos dos términos se confunden y el TL hace realmente de las dos cosas. Por eso yo creo que un TL es un team leader más un technical leader prima. Realmente es la función que estamos haciendo, aunque no deberíamos hacerlo. En empresas muy grandes, en Estados Unidos, son dos figuras totalmente separadas. Pero la realidad que nos vamos a encontrar en el mercado laboral en el que nos movemos es que tenemos que hacer de todo. Y ahora os voy a presentar la teoría del team leader. La anomalía del vaso medio lleno y medio vacío. Realmente nuestro ámbito de trabajo está demasiado difuminado y muchas veces incluso el equipo no sabe qué tenemos que hacer. No sabe cuál es realmente la tarea de un team leader. Y como os decía al principio, somos responsables de hacer que el software llegue a tiempo al cliente. Y para mí eso es muy importante. Y de hecho lo conseguimos en mi empresa, yo creo que en el 100% de las ocasiones. Pero para mí es más importante gestionar el talento del equipo. Y os voy a ir explicando por qué. La anomalía del vaso medio lleno o medio vacío dice que un team leader debe estar un 80% en gestión y un 20% en desarrollo. Sin embargo, un technical leader debe estar un 80% de tiempo desarrollando y un 20% gestionando el equipo. Al final, lo que dice la anomalía es que el 50% de tu tiempo vas a estar en desarrollo y el 50% del tiempo vas a estar gestionando el equipo. Si tu tiempo es un 100%, eres un programador. Y si tu tiempo es de programación, eres un programador. Y si tu tiempo de gestión es un 100%, eres un PM. Entonces nuestra labor debe ser ser capaces de no desconectarnos del desarrollo. Solo siendo un referente en el desarrollo y en el día a día del trabajo, vamos a ser capaces de que el equipo nos vea como realmente lo que queremos ser y es como líderes. La renormalización de la gestión es otro punto que me gustaría comentaros. Esta es una figura muy típica en los equipos de desarrollo de muchas empresas de no muy buen renombre donde el team leader es como el flautista de Amelín y yo digo lo que quiero que hagáis, vosotros lo hacéis y os calláis y tenéis que hacer lo que yo diga porque yo soy el jefe. Y esta es mi visión de lo que es un equipo. No sé si habéis visto Reservoir Dogs pero las decisiones se toman todos juntos, se formó un equipo realmente compenetrado y se trata de que el día a día no solo sea eficiente para la empresa económicamente rentable sino que sea divertido para nosotros y que nos permita expandirnos en nuestro ámbito como programadores. Para mí esta es una de las claves más importantes en la gestión de un equipo. Por eso muchas veces estamos ante el dilema de las decisiones. ¿Quién debe tomar las decisiones en un equipo? ¿Debe ser el team leader? ¿Debe ser el PM? ¿Debe ser recursos humanos? ¿Qué persona es la que debe llevar la carga del equipo? Hay mucha gente que piensa que las decisiones deben ser del team leader y mucha gente que piensa que las decisiones deben ser del PM y yo creo que nadie piensa que las decisiones deben ser del equipo. Si alguno lo quiera hacer la hoja está aquí y además está en Microsoft Word que es buenísimo y ningún problema. Si nadie lo quiere hacer y prefiere esconderse detrás de un entrenador que todos los días da la cara y detrás de un equipo que todos los días da la cara como estamos a dar perfecto. Pero tres errores y mamá mía. ¿Hay peor team leader en el mundo que este? La afición no le quería el equipo no le quería el cuerpo técnico no le quería Florentino le quiso pero le dejó de querer. Ese tipo de personas son las que quieren ser protagonistas en un equipo. Yo soy la figura. Yo voy a decir cómo vais a jugar vosotros y vosotros vais a hacer lo que yo digo que tenéis que hacer y cuando os equivoquéis estaréis cometiendo un error y cuando acierte los éxitos son míos. Este modelo de gestión está demasiado impuesto en el día a día en España. Es la típica figura del jefe capullo. Todos la hemos tenido y todos la tendremos. Yo creo que hay que renormalizar la gestión y pasar a un modelo distinto. ¡Ey, escúchame! Nos ha llegado el momento después de dos años. Nos han metido hostias de todos los colores. Vamos a demostrarlos ahí. Vamos a demostrarlos ahí. Y cuando estoy cansado levanto la mano y echaré un poco de noche. ¡Vamos! 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 En este modelo de gestión el equipo es la estrella y tal. Este team leader hace que el equipo juegue como él quiere jugar. Como el equipo quiere jugar. El equipo toma las decisiones. Cuando el equipo gana es el equipo el que lleva la victoria. Y cuando el equipo pierde es él el que toma la responsabilidad. Y sobre todo dice una frase que la habré escuchado como cien veces mientras estaba haciendo esta presentación. Y incluso me ha ayudado a aprender más cosas. Dice cuando alguien está cansado levanta la mano y un compañero sale. ¿Cuántas veces he hecho yo eso en mi equipo? Yo creo que no hay semana en la cual alguien no levante la mano en mi equipo. Y yo soy el primero que lo hace. Cuando tenemos un problema cuando tenemos un día malo cuando algo no nos sale cuando no nos apetece hacer algo levanto la mano. Si somos un buen equipo siempre va a haber alguien que va a querer echar una mano que va a ser mejor que nosotros en cualquier parte del trabajo. ¿Por qué no aprovechar eso? Creo que es mucho mejor que estar todos peleados todos jodidos todos saber quién es mejor todos saber quién acaba antes. Al final construir un equipo es tratar con personas. Y si entre todos logramos que haya un índice de compenetración del equipo importante que todos seamos amigos que todos nos apoyemos vamos a crecer como equipo y vamos a ser un equipo mucho más fuerte. Queremos un equipo como el suyo no queremos un equipo como el de Mourinho. La confluencia de la autogestión es otro de los puntos importantes que yo trato de llevar a cabo cuando trabajamos en el día a día. y es un poco consecuencia de todo lo que os he estado contando antes. Si tú tomas todas las decisiones y asumes todas las victorias y dejas pasar todos los errores bueno puede que hagas bien tu trabajo incluso puede que te paguen bastante bien pero desde luego no vas a saber gestionar un equipo no vas a tener un equipo que te va a estar apoyando en tus decisiones y en tus aciertos. Hay muchos líderes que dicen las cosas se hacen de esta forma utilizamos esta herramienta utilizamos este compilador utilizamos esta librería vamos a usar esta arquitectura vamos a hacerlo así vamos a hacerlo de otra forma incluso están muy en el día a día todo el código que se sube es revisado por él lo aprueba lo rechaza bueno se vive como una especie de dictadura del código no sé ni cómo llamarlo y al final bueno pues todo el mundo intenta hacer las cosas como dice el jefe que se haga para mí esto es un error garrafal yo creo que el equipo debe autogestionarse yo creo que no existe ningún team líder en el mundo que revise menos el código que yo de hecho no lo reviso es el equipo el que toma las decisiones ellos deciden qué arquitectura quieren emplear ellos deciden cómo quieren hacer las cosas y lo único que tienen de mí es confianza y apoyo eso para mí es una clave fundamental porque al final los programadores son gente que dedican muchas horas de su formación de su tiempo libre de su vida en aprender no son obreros que ponen ladrillos y se les puede explicar una forma mejor de hacerlo más rápida más efectiva o tal ellos pasan ingente cantidad de tiempo aprendiendo y lo más normal es que si tú estás en gestión al final ellos te pillen y sean tan buenos o mejores que tú en el desarrollo ¿por qué desperdiciar todo ese talento? es ridículo vamos a potenciar las habilidades de cada persona y del equipo en común para que vayamos trabajando todos en una misma línea lo que es cierto es que una cosa que debemos hacer y es fundamental es unificar la forma de trabajar ahora mismo muchas empresas de desarrollo bueno cogen a una persona en el equipo le dan un proyecto una o dos depende del tamaño del equipo y empiezan a trabajar y al final lo que tienen es cantidad de proyectos disgregados una cosa que es fundamental es que todos trabajemos de la misma forma que todos utilicemos la misma arquitectura las mismas estructuras de programación las mismas librerías que cualquier persona que coja un código nuestro en un futuro sea capaz al momento de poder retomarlo y poder ponerse en marcha a corregir alguna incidencia o añadir alguna nueva característica sin tirarse horas y horas de trabajo y esto es algo que debe promover el team leader no hacer no se puede auto imponer tu forma de trabajar al resto de al resto de compañeros si tenemos una forma una metodología unificada de programación decidida entre todos nosotros incluso sabemos cómo llamar las variables y las llamamos siempre de la misma forma al final vamos a ser mucho más rápidos y mucho más eficientes en nuestro trabajo del día a día pero es algo que debemos hacer entre todos nosotros hace unos meses bueno hace ya un año decidimos nuestra forma de trabajar y la hemos ido adaptando poco a poco al desarrollo y está funcionando realmente bien incluso bueno hemos nombrado a una persona que es el arquitecto del equipo que él es el que lleva la voz cantante dentro de la forma de trabajar en arquitectura de programación y ese arquitecto no es el team leader ¿por qué? porque yo en mi equipo tengo alguien mejor que yo en arquitectura y no me sonrojo ni voy a ser menos ni voy a ser más hay un tío que es mejor levanta la mano y lleva la responsabilidad al final estás potenciando el talento de la gente ¿os acordáis lo que os decía al principio que la responsabilidad de un team leader es potenciar el desarrollo de las personas? si lo haces cada persona cada miembro del equipo se irá posicionando él solo en su especialidad yo en mi equipo que es un equipo grande somos 10 personas hay un especialista en cada cosa alguien que por la razón que sea se le da mejor le gusta más o tiene más interés entonces al final esas personas son las que cuando llega un problema sabes a quién acudir cuando tienes un problema con el interface pues sabes quién es el especialista cuando hay que realizar una documentación que es un rollo y hay que hacerla súper rápido sabemos quién es el especialista entonces se forma una especie de compañerismo donde siempre hay una persona que lleva la voz cantante en algo se reparte la carga de trabajo se reparten los problemas eso es fundamental el efecto del autoaislamiento es uno de los peligros que podéis en los que podéis llegar a incurrir cuando estáis gestionando un equipo somos todos compañeros somos todos súper amigos somos todos súper de puta madre porque somos los mejores programadores del mundo estamos todo el día de risas estamos todo el día en nuestra bola y cada vez empezamos a estrechar más el círculo a ignorar al resto de la empresa y a ir a nuestra bola por aquí alguien se ríe porque sabe que es verdad y ha pasado y me ha pasado y es algo que hay que evitar porque al final una empresa no es el equipo de trabajo los programadores tenemos un tremendo fallo y es bueno tenemos muchos pero uno de ellos es que nos creemos que somos súper estrellas o sea somos programadores somos la polla y todos los demás de la empresa pues están haciendo cosas de papeles es que no sabemos ni qué hacen y no nos importa porque no saben programar eso es un error garrafal porque al final aíslas al equipo no comprendes cuáles son las necesidades de la empresa y te aíslas en una burbuja que lo que hace es que al final rompe el equipo lo creéis o no termina por estropear la relación y generar tensiones y hacer que la cosa no funcione pero hay que proteger al equipo nadie puede venir a meter mierda con una persona o a decir esto se ha hecho mal por culpa de esto cuando algo falla responsabilidad de todos todos somos un equipo y yo el primero es mi culpa pero protejo a mi equipo nadie puede escurrir el bulto y señalar no se ha equivocado él y fíjate lo que ha hecho y fíjate lo que entonces es difícil saber compaginar ambas cosas la protección del equipo con el efecto del autoaislamiento pero es algo que yo sinceramente creo que es clave para formar un buen equipo de trabajo porque al final si no no va a dar más que problemas y cuando te quieras dar cuenta estará gente yéndose de la empresa a otro sitio la reacción de la potenciación os he hablado antes un poco de ello y es ¿por qué no aprovechar el talento que tiene la gente en ciertas áreas? ser un team leader no significa ser el más listo de tu equipo no hay nada que demostrar lo que tienes que demostrar es que defiendes a tu equipo que trabajas por él que eres el primero en la lista cuando hay que comerse un marrón y que eres el último en la lista cuando hay que recibir felicitaciones entonces no hace falta ser el mejor en cada ámbito o sea si queréis ser team leader no os estreséis por ser el que más sabe de arquitectura por ser el que más sabe de gráficos por ser el que más sabe de interface es ridículo lo que tenéis que ser es los mejores gestionando vuestro equipo y gestionar vuestro equipo pasa por gestionar el talento de vuestro equipo los programadores como os decía antes son gente excepcional pasan su tiempo libre viendo series en internet jugando videojuegos y aprendiendo entonces en cada ámbito del trabajo va a haber alguien que sea especialista el catalizador de la singularidad os lo había comentado antes si somos distintos al final debemos aprovecharlo y por último la paradoja de la cerveza ¿por qué? ¿por qué tenemos que ser amigos obligatoriamente? no tenemos por qué serlo pero si podemos serlo nos va a ayudar en la gestión de nuestro equipo y os voy a dejar brevemente cuál es la formulación que yo creo que es la del éxito tu equipo va primero y tú vas después preocupate cada día por cómo está cada persona de tu equipo conoce las virtudes y defectos de cada persona no tengas miedo nunca en preguntar cuando no sepas defienda de tu equipo sin importar el precio que debas pagar deja que se organicen solos y que te digan cómo quieren trabajar resuelve sus problemas no los crees cuando hay que comerse marrones sé el primero en la lista si tienes un problema pide ayuda a tu equipo decidid juntos qué arquitectura vais a utilizar e implementarla poco a poco unificad vuestra forma de programar hacer una quickly con ellos por semana aunque no haya nada de qué hablar pero al menos nos juntamos y estamos juntos y si hay buen rollo podéis quedar a comer una vez por semana porque la amistad es el principal punto fuerte de un buen equipo y por último crear un grupo de whatsapp o telegram para poner fotos del negro del whatsapp está muy bien gracias por venir gracias y ¿alguien tiene alguna pregunta? dame otro micro ¿cuál es la mejor cualidad o la mejor cualidad que tiene que tener un team leader? no necesito pensarlo es la humildad estar siempre por detrás de tu equipo hola muy buenas hola hablas de gestión del talento pero ¿cómo lo haces para retener el talento? creando un buen rollo al final la gente si tiene un buen sueldo si le gustan los proyectos que hace no tienen motivo para no irse entonces la mejor forma es crear un equipo donde todo el mundo sea importante donde todo el mundo esté muy a gusto y donde cuando me levanto por la mañana esté feliz de ir a trabajar con mi equipo no esté puteado al tercer día de puteo anchas castilla muchas veces eso es muy bonito pero al final la gente tiene inquietudes el team leader no tiene responsabilidades a la hora de darles un buen sueldo posicionarles bien la gente tiene inquietudes en crecer en la empresa y no siempre puede ser y al final ahí empiezan a haber muchas tiranteses empiezan a haber muchos problemas esa gestión muchas veces escapa el team leader porque no tiene capacidad ni tiene capacidad de decisión si hay muchas empresas que te atan de manos entonces si estás atado de manos no puedes hacer nada pero en cuanto tienes una empresa donde si yo tengo mucha suerte y en mi empresa tenemos absoluta libertad para poder trabajar como queremos para poder apoyar a la gente como queremos y para cambiar las cosas levantamos la mano y estamos en el juego entonces evidentemente tienes razón o sea si no te dejan hacer nada si al albañil no le dan la paleta pues mira la casa se va a construir cuando yo te diga pero si tienes la oportunidad debes aprovecharla muchas gracias a ti buenos días yo quería preguntar como team leader ¿cómo gestionas cuando hay discrepancias entre algunos de los del equipo algún problema algún roce entre ellos? cerveza las cosas siempre se hablan o sea yo de hecho he tenido reuniones donde me he metido con alguien en un despacho y se ha cagado en mi puta madre y yo estoy feliz de que se haga es muy importante que se haga que haya la libertad de poder decir tío te estás equivocando en esto es que eres un cafre es que eso a ver nadie es perfecto y yo desde luego soy el que más defectos tiene del mundo entonces me gusta que levanten la mano y me digan oye tío en esto creemos que te equivocas ah pues sí vamos a sentarnos y vamos a hablar del tema cómo lo podemos hacer cómo no lo podemos hacer yo de hecho sé que dentro de un mes cuando pase un pico de trabajo muy fuerte que tenemos voy a sentarme con el equipo y voy a recibir hostias porque sé que hay algo que no estoy haciendo bien porque me lo han dicho entonces vamos a sentarnos y vamos a hablar todos sobre cómo lo podemos arreglar eso es lo más importante de un team leader no ser el que más sabe de Swift o de arquitectura o de Android o de lo que quieras el saber escuchar sí pero para hacer eso igual necesitas que haya un entorno de buen rollo confianza a ver dónde era cervezas grupo de WhatsApp quedar a comer saber escuchar a los compañeros dedicar cinco minutos al día a saber cómo están tus compañeros a saber si mi compañero Carlos que ha sido padre está bien o está mal a saber quién tiene un mal día al final es que haya una relación cordial y humana entre un equipo no entre un nazi que llega y dice hacer hay que decir hagamos hace poco he sido nombrado team leader de un equipo en mi empresa bueno yo no estoy tan contento porque tengo muchas dudas precisamente con esto tengo que hacer dos preguntas tengo muchas pero bueno solo dos dices que hay que estar en contacto con el código pero por una parte solo dedicar el 20% del tiempo y por otra parte dices que ahora te matizo perdona termina y por otra parte dices que hay que hay que ser primero en comerte marrones cuando llegan los marrones normalmente son temas técnicos al menos como yo como se ha visto hasta ahora si te has desconectado demasiado solo un 20% ¿te permite realmente ser el primero en comerte marrones? esa es la primera pregunta vale te la respondo que soy muy cortito y que si me pones dos seguidas ya me lías mira si eres un team leader puro y duro debes estar el 80% en gestión y el 20% en desarrollo si eres un technical leader es justo al revés y si haces la figura que se hace en España que es TL' no creo que haya otro nombre y le he puesto ese al final estás un 50-50 es lo que deberías hacer en mi caso muy concreto particular no sirve de ejemplo yo con las horas que puedo programar en la oficina no llego no llego pero llevo mis proyectos por la noche hago un montón de aplicaciones tengo más de 90 aplicaciones publicadas en la App Store son un montón y están todas hechas fuera del curro ¿hay que sacrificar entonces la familia? yo creo que tengo la mujer y la hija más felices del mundo pero también duermo 5 horas al día es súper difícil pero luego al final es mi pasión y decías tu pregunta era como doble decías ¿cómo sin ser muy técnico puedes ayudar al equipo cuando hay marrones? bien, te voy a contar una historia el viernes pasado tuvimos una incidencia con una aplicación de un cliente de prensa bueno el número uno en España la aplicación salía a producción y había un problema enorme había dos personas del equipo dedicadas íntegramente a trabajar en esto yo además estaba con otro marrón y además me fui muy pronto luego estuve trabajando por la tarde en casa estuve haciendo otra serie de historias pero había tenido una semana de mierda y estaba hasta arriba nadie del equipo me dijo porque te has ido ¿vale? que pase esto en otra empresa a ver donde acabas y eso es porque hay un trabajo bien hecho y el segundo detalle muy rápido pasó uno de los dueños de la empresa por delante se paró y nos dijo chicos ¿cómo vamos con la aplicación? bien, bien tal ¿qué puedo hacer? no sabes programar sé hacer masajes dijo el tío ¿qué necesitáis? que el dueño de la empresa eso es actitud eso es comerse un marrón el tío no dedicó ni 15 segundos a ayudarnos pero dedicó horas porque vimos el apoyo vimos que cuando había un problema él estaba pendiente ¿y qué necesitáis? si le hubiésemos pedido cuatro putas cervezas las habría traído estoy seguro espero que te sirva la respuesta muchas gracias y la última pregunta rápido hablas de ser amigos de no sé formar un equipo basado en eso la confianza la amistad ¿cómo podemos evitar el no pasarnos en eso? o no pasa nada por pasarnos es una pregunta muy difícil es una pregunta muy difícil porque al final cuando te vayas de la empresa de los 10 vas a tener contacto con uno o tal es tener buen rollo y sobre todo ser natural no forzar nada a vosotros no queda tiempo para las preguntas lo siento porque vamos ya muy retrasados así que si queréis hacer alguna pregunta más pues la vais a hacer ahora y nada muchísimas gracias por la charla a vosotros ha sido muy interesante y bueno un aplauso muchas gracias por venir aplausos 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 aplausos